hola qué tal muy buenas tardes queridos amigos y seguidores de facebook que diariamente están en sintonía de las noticias y reportajes que le publicamos por medio de las redes sociales de mundo hispánico en esta oportunidad quiero hablarles desde el fondo de mi corazón como sabemos hay una historia muy polémica que está circulando a nivel nacional un vídeo que le ha dado la vuelta al país de qué se trata se encuentra en el ojo del huracán es una frase que he usado mucho últimamente para referirme a alguna persona o agencia que está enfrentando ataques críticas o que está bajo una investigación pues hoy este es precisamente mi caso seguramente muchos habrán visto ese controversial vídeo que ha sido expuesto en múltiples páginas en donde me venden como el enemigo de la comunidad que hizo que arrestaran a un muchacho latino por cierto ese famoso vídeo que le está dando la vuelta al país fue publicado de manera ilegítima ya que pertenece a mundo hispánico y por lo tanto tiene derecho de autor por consiguiente cualquier persona puede compartirlo directamente en nuestras plataformas pero no plagiarlo sólo para ganar visitantes y seguidores pues bueno después de recibir decenas de mensajes en privado y de leer cientos de comentarios desagradables en las redes sociales sobre mi trabajo y mi persona creo que ahora llegó el tiempo de expresarme la mayoría de los que opinaron al respecto lo hicieron basados en la edición que un desconocido le hizo al vídeo original que por cierto yo mismo publique en crudo sin ningún tipo de procesamiento en la página de facebook del medio para el cual trabajo en primer lugar debo aclarar que oscar hernández no fue entregado a inmigración ni mucho menos deportado como algunos me han tildado de ser un separador de familias de hecho hasta tenía licencia de conducir el joven y residente permanente de este país y fue arrestado única y exclusivamente porque su licencia de georgia estaba suspendida por un problema previo que prefiero omitir porque no va al caso de eso obviamente yo no tengo la mínima culpa en segunda instancia hasta el día de hoy nunca me he topado con un policía que tenga a alguien en la calle que lo interrogue le haga todo tipo de pruebas y que no le pida su licencia de conducir nunca por lo tanto estoy seguro que era cuestión de tiempo para que le preguntara por ella pero porque yo le insistí les contaré con todo lujo de detalles y con absoluta transparencia esa madrugada del domingo 23 de agosto de 2015 si hace cuatro años y no anoche como le quieren hacer creer a la comunidad yo me encontraba acompañando a la policía de la ciudad de gainesville en una serie de patrullajes en busca de conductores intoxicados de repente el uniformado vio una camioneta que se iba saliendo de su carril la siguió por un instante al notar la presencia policial el conductor al parecer se puso nervioso y sin avisar previamente se metió de repente a un vecindario el oficial lo siguió y el joven se estacionó en el driveway de una vivienda legalmente el policía tenía suficientes causas probables para interrogarlo por lo que se le acercó y le preguntó que si vivía ahí a lo que el muchacho respondió negativamente inmediatamente le expuso la razón de que lo iba siguiendo y lo interrogó sobre si había consumido licor el conductor nuevamente dijo que no pero el oficial tenía que hacerle las pruebas efectivas para poder asegurarse de que estaba bien para manejar de todo eso no hay vídeo porque yo tenía instrucción de permanecer adentro de la patrulla como medida de seguridad y de salir a grabar hasta que el patrullero me lo indicará por todo lo que hizo en la calle el agente estaba seguro de que había tomado me lo dijo cuando ingresó a su patrulla a sacar un aparato que mide el licor en el organismo no fue hasta cuando ya el muchacho estaba parado frente a la patrulla listo para someterse a las pruebas cuando el uniformado me dio luz verde para salir a hacer mi trabajo de documentar el suceso en los próximos 15 minutos grabé la forma en que el automovilista superó todas las pruebas respectivas de di guay es entonces cuando viene el momento más polémico pues yo le pregunté al oficial de que si tenía licencia de conducir y no una sino en dos ocasiones para mi mala suerte cuando lo hice por primera vez el uniformado no me respondió algunos dicen que me ignoró otros que me evadió el tema pero yo verdaderamente asumí en ese momento que no me escuchó o no me entendió ya que mi inglés no es el mejor y mis seguidores lo saben perfectamente porque me han visto en múltiples vídeos interactuando con las autoridades incluso hasta hay quienes me han criticado por ello el hecho de que en el vídeo se escucha clarísimo lo que ambos hablábamos no es prueba de que si me había oído entendido pues vale la pena recalcar que tanto el oficial como su servidor teníamos instalados micrófonos inalámbricos pues yo estaba utilizando dos cámaras no obstante al ver el vídeo en mi segunda cámara que no fue publicado por cierto junto con el primero que ya todos vieron una prueba más de que somos transparentes ya que el vídeo no fue editado yo pude darme cuenta de que el oficial no me respondió la primera vez porque justamente yo lo interrumpí cuando estaba por decirme algo y aquí está la prueba he has not been drinking at all as he told me has not been drinking but he's acting nervous and I wasn't sure if I just wasn't smelling it or not so I went ahead and asked him because of what I observed with his driving to see whether or not he was impaired he was just unfamiliar with the area he's looking for his friend's house so because he was looking for his friend's house he pulled off here to use the cell phone to see if he could locate where his friend actually lived so it wasn't actually committing he committed a few moving violations on the road but it was more of he was trying to find where he's going nothing too important tonight he's gonna get he responsibly pulled off to the side of the road to actually text his friend to find out where he was going you got the body license he did he passed the evaluations he he was a little nervous but he was within uh he was doing uh he had some uh clues in there but not enough to make me think he was impaired he has a georgia valley license he has a i haven't checked that part yet so we i don't know if he's a i don't know if he i know he's not an impaired driver but we're gonna check everything else right now oscar do you have a license yes can i see your license no fue hasta que cuando por fin el oficial se cayó que yo le volví a preguntar lo cual muchos ven como insistencia mal intencionada de mi parte pero no es así su respuesta fue clara aún no he verificado esa parte estoy seguro de que no está borracho pero voy a revisar lo demás ahora mismo me dijo justo antes de pedirle su licencia de conducir lo dije al principio de la columna era sólo cuestión de tiempo lo que sucedió después ya todos lo saben pero ahora les quiero explicar por qué quería saber tanto si tenía o no una licencia válida pues esa es parte fundamental de mis notas ya que a diario reporto detenciones de inmigrantes por manejar sin ese preciado permiso para nuestra comunidad siempre es importante saber los detalles de cualquier movimiento policial por lo cual trato en todo momento de conseguir edades y nacionalidades etcétera en este caso en particular yo habría publicado el vídeo y dicho que lo dejaron ir porque no estaba ebrio y porque tenía licencia del estado o a pesar de que no contaba con una pero jamás me imaginé que la tenía suspendida eso fue una sorpresa para los tres así que el oficial no tenía otra opción que detenerlo pues en georgia manejar con un permiso suspendido es peor que hacerlo sin contar con uno muchos me han ofendido sin conocer todo el contexto de esta historia y los entiendo el par de personas que estuvieron atentos a aprovechar lo que creen ha sido el peor error de mi carrera periodística salieron corriendo a editar el vídeo a su conveniencia y hasta lo tradujeron no me sorprende pues en este mundo nunca falta el que quiera aprovechar el éxito de los demás como un trampolín para crecer no es la primera vez que me veo en el ojo del huracán y estoy seguro de que tampoco será la última y es que como periodista es imposible tener contentos a todos imposible además así es esto un día te llaman ángel y héroe pero al siguiente día eres un villano de hasta satánico me han llamado lo cual es la primera vez que pasa yo sé que aún falta más y estoy dispuesto a afrontarlo al final de cuentas son gajes del oficio ser periodista no es nada fácil porque nos toca siempre reportar ambos lados de la historia y tratar de ser lo más imparciales y objetivos posible pero como inmigrante que soy en el fondo sufro cuando veo alguna injusticia o cuando mi propia raza es arrestada y deportada lo bueno es que mis verdaderos amigos esos que me conocen en la realidad con los que he compartido momentos íntimos saben que no tengo el corazón para buscar a alguien que sea saben que no tengo el corazón para buscar que alguien sea arrestado sólo por tener algo que publicar si supieran que mi familia y yo hemos sufrido en carne propia el dolor de los inmigrantes nos han arrestado seres queridos por falta de licencia y hasta nos dieron orden de deportación que milagrosamente el mismo gobierno estadounidense decidió parar cuando menos lo esperábamos y espero que esta breve crónica que describe parte de lo que viví esa madrugada que ahora se ha hecho tan sonada a nivel nacional pueda dejarlos tranquilos mientras tanto me despido con esto por favor siga pendiente los reportajes que le hacemos en mundo hispánico y le agradeceré enormemente que sigan confiando en su servidor estoy con ustedes hasta pronto su reportero mario guevara y recuerde lo vio primero aquí gracias